Hola a todos. Soy la profesora Ash. Y soy Dr. Ray. Probablemente hayas oído hablar mucho de la crisis climática. Estamos aquí para compartir información que quizás no hayas escuchado antes. La buena noticia es que hay personas y organizaciones trabajando en todo el mundo para responder a esta crisis y están logrando avances en muchas áreas. Un lugar del que estamos escuchando muchas buenas noticias es donde se está trabajando para minimizar los efectos de la carbonización. La carbonización puede provocar una mayor contaminación del aire y el desperdicio de valiosos recursos energéticos. Entonces, cuando hablamos de descarbonización, hablamos de reducir nuestra huella de carbono. Ese es un pie bastante grande. Sí, pero esa huella se hace más pequeña cuando vemos como todos colaboran donde pueden. Eso está mejor. En AshRay hay tantos ingenieros, diseñadores, legisladores y ciudadanos comunes que están trabajando para crear una huella de carbono más pequeña. Estamos orgullosos de estar en su equipo. Tú también puedes unirte a nosotros en nuestra jornada. Hay muchas acciones sencillas que puedes tomar y que ayudarán a generar un gran impacto en el clima y en nuestro medio ambiente. ¿Cómo? Bueno, es más fácil de lo que piensas. Que muchos de nosotros hagamos las cosas correctas se suma, ayudando a que esa huella de carbono sea aún más pequeña. Por ejemplo, puedes cerrar las puertas y ventanas de tu casa cuando haga mucho calor o mucho frío. Debes mantener el calor fuera durante los meses de verano y el calor dentro durante el invierno. Puedes abrir las ventanas durante los meses de otoño y primavera cuando el clima es más moderado, en lugar de gastar energía haciendo funcionar el aire acondicionado o la calefacción. Nuestro siguiente consejo tiene que ver con su termostato. ¿Todos saben dónde está el termostato en su casa? Los termostatos regulan la temperatura de tu casa. Hable con su familia sobre cómo se debe configurar para no gastar energía innecesariamente cuando no hay nadie en casa o en determinadas partes de la casa. El verano y el invierno son épocas importantes en las que debes vigilar el termostato para asegurarte de que esté configurado a la temperatura adecuada para ahorrar energía y mantenerse cómodo. Hablando de mantenerse cómodo, también puede evitar usar la calefacción y el aire acondicionado vistiéndose apropiadamente en su hogar. Cuando haga frío, vístate abrigado, un suéter cómodo, calcetines gruesos y pantalones largos. Y cuando haga calor, póngase cómodo con pantalones cortos y zapatillas. Esto evitará que la calefacción y el aire acondicionado tengan que trabajar tan duro para mantenerte cómodo. También puedes asegurarte de que las puertas y ventanas estén completamente cerradas para que el aire y el calor no se desperdicien saliendo volando de tu casa en lugar de quedarse en la casa donde pertenece. También puede hacer cosas como tome duchas y baños más cortos para ahorrar agua y energía. Camine o vaya en bicicleta a algún lado en lugar de tomar un automóvil, si puede hacerlo de manera segura. O comparte el viaje en auto cuando puedas. Y asegúrese de apagar su computadora, televisión, juegos electrónicos y luces de la casa cuando uno los esté usando. Y en caso de que te preguntes cómo estas pequeñas acciones pueden marcar una diferencia tan grande, es porque cuando todos trabajamos hacia un objetivo común, podemos lograr un impacto real. Ves, mientras tú haces tu parte, ASHRAE hace la nuestra. Estamos ayudando a que edificios como escuelas, oficinas, restaurantes, tiendas minoritarias y más tengan un impacto positivo en el medio ambiente a través de la descarbonización. Ayudándoles a administrar la eficiencia de cosas como calefacción, enfrillamiento y refrigeración. Juntos, todos podemos hacer que el mundo sea un poco más limpio y un poco más verde. Y eso significa un mundo más saludoble para todos nosotros. Gracias por visitar ASHRAE Academy. Esperamos que utilice algunos de los consejos que compartimos aquí para ayudar a su comunidad y a todo el planeta. Y luego, comparte algunos de estos consejos con tus amigos y familiares para que ellos también puedan hacer su parte. Juntos, haremos un mundo mejor, más limpio y más verde. ¡Gracias por mirar! ¡Gracias por mirar! 03 0 04 0 0